Bueno, muy buenas noches a los distinguidos miembros e integrantes de la Comisión de Contratación Administrativa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Muy buenas noches a los señores y señora panelista que nos acompañarán esta noche en esta mesa redonda. Buenas noches a los invitados especiales, a los colegas y al público en general, quienes nos honran hoy con su participación. Les damos la más cordial bienvenida a este Congreso de Contratación Administrativa. Esta noche discutiremos y debilaremos en esta mesa redonda el tema de la viabilidad y futuro del fideicomiso de la obra pública en el país. La figura del fideicomiso en los últimos años ha jugado un papel importante, tan importante como polémico en muchos sectores, unos que están a favor de su utilización, otros que están en contra. Ciertamente ha generado el consentimiento y aprobación en su uso, el rechazo y la desaprobación de otros. Esta noche escurriñaremos un poco en los inicios en el campo público del fideicomiso. Retornaremos cuando no existía mucha regulación y cuando se conocían los fideicomisos sencillamente como fideicomisos de titularización. En esa fase, una fase digamos de sus inicios, la administración activa se acercaba a las entidades financieras, explicaban la necesidad de sus recursos para el desarrollo de obra pública. Posteriormente existía lo que era oferta pública, de esa manera se financiaban los proyectos. También vamos a discutir sobre los cambios que sufrió esa figura del fideicomiso a través de los años, especialmente una reforma importante que hubo con la intervención de la SUGEVAL y la creación del fideicomiso de obra pública. Vamos a hablar sobre las ventajas, obviamente, las desventajas de esta figura, las mejoras que se pueden esperar frente a la utilización de esta figura, digamos como parte de la solución al problema de obra pública de infraestructura en Costa Rica y también su viabilidad a futuro. No es la solución en sí misma, pero podemos concluir hoy a partir de esta mesa redonda, y cada uno tendrá después su opinión, si es o integra o es una parte importante en la búsqueda de esa solución que tantos todos queremos. Para debatir sobre este tema de tanta trascendencia e importancia, hemos invitado a dos distinguidos abogados, y un abogado y abogada, para ser más precisos, con vasta experiencia en contratación administrativa y en el tema de fideicomisos de obra pública, tanto al servicio de la administración activa, como en la práctica profesional privada. Por favor, recibamos a la licenciada Lourdes Fernández Quesada. Doña Lourdes, se ha desempeñado en el ámbito privado como asesora legal en distintas corporaciones nacionales y extranjeras. En Panamá ha fungido como asesora legal de PROMEX, ha sido directora legal de la Bolsa Nacional de Varoles. En lo académico, se ha destacado como profesora de cursos de formación de agentes de bolsa en la National University, profesora de Derecho Mercantil y Derecho Bursátil de Nahuaca. Ha integrado diversas firmas importantes de abogados en el país. Ha sido asesora legal y de negocios de la Dirección de Banca del Banco Nacional de Costa Rica y actualmente es la directora interina de la Dirección de Banca de Inversión. Le molerá la bienvenida a doña Lourdes. A continuación, recibamos al licenciado Gerardo Riva Basso. Don Gerardo ha sido miembro del Tribunal Superior de Censura, instructor en múltiples cursos y seminarios sobre contratación administrativa organizados por el Centro de Capacitación de la Contraloría General de la República. Fue miembro electo de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Costa Rica en 91-92. Ha sido instructor en varios seminarios sobre contratación administrativa organizado por diversas instituciones como la Caja, Abdeba, Cámaras de Representantes de Casas Extranjeras. Panelista en diversas mesas redondas y conferencista invitado en varias actividades promovidas por CRESEX, el Club Rotario de San José, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Es integrante de diversos tribunales arbitrales de derecho para laudar sobre controversias patrimoniales surgidas entre diferentes empresas privadas con diversas entidades públicas. Por ejemplo, la Caja Costalicense de Seguro Social, Recope, entre otras. A partir… se desempeñó en el cargo de Director General de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República de 1995 a 1999. A partir del año 2003 y hasta 2009 fue asesor legal externo para la Oficina de Costa Rica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Fue nombrado como Director de la Junta Directiva de la Refinadora Costalicense de Petróleo del 20 de mayo de 2014 y renunció a dicho cargo en el 2015. Mantiene oficina profesional abierta. Esa es la presentación de don Gerardo. Demoré la bienvenida, por favor, el licenciado Gerardo Río Vazzo. Parece que tenemos panelistas de lujo hoy, dos currículos impresionantes. La dinámica para la disertación de esta noche será la siguiente. Tendremos tres segmentos en los que los disertantes tendrán un tiempo máximo de 10 minutos para exponer sobre el tema. El primer segmento, vamos a hablar de los inicios de la utilización de la figura del fideicomiso. En el segundo segmento se van a discutir los cambios que ha sufrido el modelo de fideicomiso, de titulación en los últimos años, los fracasos y los logros alcanzados en la utilización de esta figura de obra pública. Y un tercer segmento, donde hablemos de actualidad de los fideicomisos, su debilidad, proyectos de ley que existen en este momento. Al finalizar cada segmento, cada panelista tendrá derecho a una réplica de cinco minutos. El moderador hará preguntas antes de la terminación de cada uno de los segmentos y eso dará por concluido cada uno de ellos. Ambos panelistas tendrán la libertad de discutir abiertamente sobre las preguntas que les hace el moderador. Finalmente, al finalizar el tercer segmento, tendremos un espacio de 15 minutos para que los asistentes a esta mesa redonda puedan hacerle preguntas a los panelistas. Sin más dilación, seguidamente confiero la palabra a la licenciada Luz de Fernández, que tendrá 10 minutos para su deposición. Muchas gracias don Carlos y muy buenas tardes a don Gerardo también. Muy bienvenidos todos. Este tema resulta de una trascendente importancia en este momento, la viabilidad y futuro de los fideicomisos, agrego yo de obra pública, porque los fideicomisos comunes y corrientes pues continuarán. Esos no tienen ninguna problemática de ninguna manera. para hablar un poquito de la historia del tema de fideicomisos de obra pública, hagamos un recuento de lo que ha sucedido desde 1999. Es en 1999 cuando se presenta el primer fideicomiso de obra pública administrado por la banca estatal y se trata del manejo del fideicomiso que construyó la planta hidroeléctrica Peñas Blancas. Un año y medio después viene otro fideicomiso de obra pública muy similar que es el de la planta hidroeléctrica Cari Blanco. Estos fideicomisos nacieron como una modalidad de participación pública privada en donde una institución pública, en este caso el ICE, tenía ciertas necesidades de financiamiento y cierto tope en su endeudamiento. Entonces, empecemos por esa parte muy importante. No toda obra pública puede llevarse a cabo por un fideicomiso, sino que más bien lo primero que hay que revisar es el contorno de la institución pública para ver cuál es la figura y cuál es el financiamiento que requiere. En este momento, año 1999, 1997, digamos, porque fueron como dos años de investigación y de estructuración de estos fideicomisos, el ICE se topó con el tema de que no podía endeudarse más. Entonces, para poder construir estas plantas hidroeléctricas que necesitaba en ese momento, requería que esto quedara, que esos nuevos empréstitos quedaran fuera de balance. Es por eso que se recurrió al mercado de valores como fondeador de estos fideicomisos. En el caso de Peñas Blancas fueron 70 millones de dólares, el 100% en colocación de títulos valores en el mercado a través de la Bolsa Nacional de Valores. Y en el caso de Cari Blanco fueron 170 millones, también el 100% del mercado de valores, en colocación a través de la Bolsa Nacional de Valores y los puestos de bolsa. Estos fideicomisos han sido sumamente exitosos. El de Peñas Blancas ya se acabó, ya se entregó, ya se pagaron la totalidad de las emisiones a los inversionistas de este mercado de valores. Mientras que Cari Blanco ya se construyó, ya la obra está en funcionamiento, en este momento la planta hidroeléctrica todavía pertenece al fideicomiso, se le arrienda al ICE y le quedan tres años de repago de los títulos valores que todavía circulan en el mercado. En ambos casos, las obras se terminaron en menos del plazo establecido y con menos del monto que se había propuesto. Entonces, veamos cómo arranca una situación de fideicomisos de obra pública con una situación muy particular, con una necesidad muy particular y con un involucramiento muy importante del fideicomitente, en este caso el ICE. Posteriormente vienen los fideicomisos, y me refiero a los del Banco Nacional que son los que yo conozco. Los fideicomisos INCOP, ICT Banco Nacional, fideicomiso Caja Costarricense del Seguro Social, fideicomiso Universidad de Costa Rica, fideicomiso Ministerio de Hacienda y fideicomiso CONAVI y BCIE. Los primeros cuatro, o sea, de INCOP, Caja, UCR, Hacienda, con refrendo contra el oro. El que no llegó a contar con el refrendo es el de CONAVI. Y entonces aquí se viene una situación histórica importante. Una vez que ya están refrendados estos contratos y que ya estaba conversado el tema conocido, se le habían hecho presentaciones y demás a la Superintendencia General de Valores, SUGEVAL, en el momento ya de la inscripción de los prospectos para la colocación de los títulos valores en el mercado, la Superintendencia General de Valores se opone a esas inscripciones de valores y entonces ahí se echan para atrás todos estos fideicomisos que vemos ahí, excepto el del INCOP, que ese tenía un flujo, tiene porque existe, está funcionando, también es otro fideicomiso exitoso. El sábado pasado inauguramos una obra de este fideicomiso en Esparza. Entonces, al oponerse a la SUGEVAL y no poder salir al mercado de valores a colocar los títulos que ya se tenían previstos, quedan en el aire los fideicomisos con la CAJA, con la UCR, con el Ministerio de Hacienda y con CONAVI. Pasan varios años de, digamos, en que casi no se utiliza la figura y entonces en el 2012 viene una nueva normativa de la SUGEVAL y entonces ahí la SUGEVAL se ha vuelto más bien un partícipe activo y de apoyo para este tipo de fideicomisos. Pero en ese momento histórico, sí los frenó y sí nos dejó con una cantidad de proyectos muy importantes que no se lograron hacer. Posteriormente, 2014 al 2016, vienen otros fideicomisos de obra pública como son el fideicomiso del MEP, el fideicomiso de SUTEL, el fideicomiso Torre de la Esperanza, que es una torre de cuidados críticos para el Hospital de Niños y el fideicomiso Parque Manuel Antonio. En el caso de MEP y SUTEL, son fideicomisos que en este momento están en pleno desarrollo y son fideicomisos que van muy bien en sus diferentes tareas. Mientras que el fideicomiso de Torre de la Esperanza y Parque Manuel Antonio, estamos todavía en la parte de estructuración para ya el desarrollo de obras de los mismos. Un modelo de fideicomiso de obra pública, bueno aquí dice CONAVI, pero es nada más uno de los ejemplos, es el siguiente, tal como lo ven ustedes ahí atrás. El fideicomitente es la institución pública y el fiduciario es el Banco Nacional, que se hace acompañar por una unidad gerencial o unidad ejecutora, se le ha dado varios nombres, que es el órgano técnico de estos fideicomisos. Normalmente, el fideicomisario o beneficiario es la misma institución pública, aunque en el caso, por ejemplo, digo normalmente pero no necesariamente, por ejemplo en el caso de la Torre de Cuidados Críticos del Hospital de Niños, el fideicomitente es la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños, mientras que el fideicomisario o beneficiario es la Caja Costarricense del Seguro Social. El financiamiento puede venir de diferentes maneras, puede ser vía colocación de títulos en el mercado de valores, que ese es el que nosotros más apoyamos por ser un financiamiento muy transparente, en donde participamos todos los costarricenses con la posibilidad de comprar títulos, valores en el mercado, puede ser también financiamiento bancario de bancos nacionales o bancos de fuera o multilaterales. Y la otra parte que hay que revisar muy bien a la hora de montar una estructura de estas medidas es el flujo de repagos, el flujo que va a pagar la obra que se está construyendo. En este caso de Conavi, ahí lo que teníamos era la utilización de parte del impuesto que todos pagamos cuando compramos combustible de la ley 81.14, con ese flujo era que se iban a repagar los títulos que se iban a colocar en el mercado. Existen, como bien conocen ustedes, tres partes del fideicomiso y quisiera comentar que el fideicomitente tiene una participación esencial dentro de estos fideicomisos de obra pública porque tiene que instruir y tomar las diferentes decisiones de lo que va sucediendo en el fideicomiso, tiene que trasladar bienes o derechos para poder constituir el fideicomiso y constituir el patrimonio del fideicomiso y delega parcialmente la gestión del proyecto. Mientras que el fiduciario es el administrador del contrato, realiza la gestión financiera y operativa, brinda seguridad y respaldo en el levantamiento del proyecto, administra los riesgos y le da seguimiento al proyecto durante todo el plazo. Muchas gracias licenciada, seguidamente le damos la palabra al licenciado José Gerardo Río Abazo, quien cuenta con 10 minutos en este segmento. Buenas noches, con toda esta historia de los fideicomisos empieza, yo me desempeñaba como director general de contratación administrativa en la Contraloría General de la República y a mí me tocó atender en diferentes oportunidades a diferentes personeros del ICE que llegaban de alguna manera a tocar las puertas de la Contraloría para ver cómo podían resolver el acuciante, digamos, problema que tenían de una gran necesidad de construir plantas para generar la energía que se requiere o se requería y por otro lado, algunas decisiones de la misma administración pública y también de organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional que le generaban condiciones prácticamente en donde era materialmente imposible destinar recursos para poder, digamos, respaldar procedimientos de contratación para construir lo que se requería construir. Ahí llegaron a plantear el problema, a esbozar lo que se les ocurría que se podía hacer las posibilidades que veíamos, por lo menos de mi parte, de facilitar eran pocas, muy pocas de parte de la Contraloría en aquel momento, pero bueno, digamos que ante la necesidad fueron adelantando gestiones y echaron a caminar esos dos famosos fideicomisos, uno para el proyecto hidroeléctrico de Peñas Blancas y posteriormente el de Cari Blanco. Yo me vi de alguna manera forzado a dejar mis responsabilidades, mis funciones en la Contraloría y al tiempo pues como cualquiera otro de los costarricenses nos dimos cuenta de que estas cosas estaban caminando y siempre me quedó una gran duda y la duda la sigo manteniendo porque es cierto que esos fideicomisos se ejecutaron, se pactaron y se ejecutaron, pero las dudas que mantengo, las inquietudes que mantengo es al amparo de qué normativa, cuál es el marco jurídico, cuáles son las normas legales que les permitieron hacer eso. Estamos hablando de construir una obra pública importante y con un manejo o con el involucramiento de intereses que son generales, de bienes, de proyectos, de lo que son negocios en el sentido, lo digo, más amplio del término, que involucran, repito, en el término también más amplio, a la hacienda pública. Yo no tengo noticias, la verdad nunca lo he podido, bueno, tampoco lo investigué específicamente, si esos primeros contratos de fideicomiso fueron refrendados o no por la Contraloría, no sé si me lo podría aclarar, doña Lourdes o algunos de los que nos acompañan, pero independientemente de eso, de que haya sido o no, persiste la gran duda sobre el fundamento legal para hacer este tipo de contratos comerciales que involucran a instituciones y a recursos o a patrimonio de todos los costarricenses, patrimonio del sector público. Yo creo que es muy difícil, digamos, ahora veíamos un modelo, bueno, perdón, vamos a agregar que es muy interesante ver cómo en algún momento fideicomisos que habían sido pactados no se pueden ejecutar, fundamentalmente por una negativa de la SUGEVAL, en un aspecto que no tiene que ver nada con el fundamento jurídico para hacer estos negocios de fideicomiso por parte, en el caso del ICE o de otras instituciones, y luego la definición de un modelo bajo el cual esto puede operar. Pero la definición de ese modelo tampoco resuelve, digamos, aquella ausencia de fundamento legal. Entonces, bueno, el modelo es un modelo construido, digamos, a partir de lo que todos reconocemos y no cuestionamos respecto a los contratos de fideicomiso que se dan al amparo en este país del Código de Comercio, pero ese modelo aplicado a negocios de las instituciones del sector público, repito, que es un modelo que en la parte técnica, en la parte no tiene, digamos, ningún reparo que hacérsele, sí, por supuesto, nos deja siempre la inquietud, la inquietud que para mí es fundamental. ¿Qué pasó y qué pasa? Mucho de esto de los fideicomisos, que impera y lo damos por bueno, impera la necesidad de hacerlo, no importa cómo. Y nos olvidamos y lo dejamos de lado el tema de si este es un país definido como Estado de Derecho y regido por principios como el de legalidad y lo dejamos de lado. Hacemos una especie, qué sé yo, de amnesia colectiva y no reparamos en lo delicado y en lo importante de estas cosas. La administración pública, cuando esto se complicó más fue, por ejemplo, cuando se crearon instituciones como la autoridad presupuestaria, que era un régimen duro de ejecución presupuestaria, limitaciones de gasto, limitaciones de inversión, amarrar a la administración. Y yo creo que todo eso tenía conexión con cosas que son, para mí, por lo menos luego bastante evidentes. Y tiene que ver mucho con lo que es privatización. Que las instituciones públicas, de alguna manera, dejen de cumplir. Esto es una forma casi de una especie de harakiri institucional. Y bueno, le impedimos al ICE hacer. Entonces, el ICE no cumple, le impedimos a cualquiera otra institución invertir y realizar obra pública o cualquiera otro. Y luego, de alguna manera, se legitima, como un estado de conciencia ya que admite aquello que él se privatiza en cosas. Bueno, por ahora sería eso. Pienso que sobre lo que son los primeros pasos del feo de comiso, son los primeros al margen de la ley. Y yo creo que siguen dándose al margen de la ley. Pero eso lo podemos ver ahora con más amplitud. Gracias, don Gerardo. Siguiendo con la dinámica de la disertación de esta noche, cada uno de los panelistas gozará de cinco minutos para hacer réplicas. Por favor, adelante, doña María López. Sobre los cuestionamientos de don Gerardo, comentar lo siguiente. ¿Al amparo de qué normativa? Bueno, de mucha, de mucha normativa. La normativa, por ejemplo, de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, que es la que faculta a los bancos para administrar fideicomisos. La normativa propia de la institución involucrada. La normativa de fideicomisos, que está en el Código de Comercio. La normativa del mercado de valores, ley de mercado de valores, reglamento de oferta pública y el más novedoso, más nuevo de los reglamentos, el reglamento de financiamiento de obra pública a través del mercado de valores. También aplica la ley de contratación administrativa, o por lo menos los principios de la ley de contratación administrativa del régimen de prohibiciones. A veces también, dependiendo del financiamiento, aplican normas de banca multilateral, como las normas BID o las normas BCIE. Aplica la normativa tributaria, porque vale comentar que a los fideicomisos no les rigen las exenciones que rigen para las instituciones públicas, o sea, esa exención o exoneración no se traslada al fideicomiso. Rige también la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos, porque en muchos de estos fideicomisos hay contratos de arrendamiento para el repago de la deuda y puede haber otra normativa relacionada con los tipos de proyectos de que se trate. El patrimonio autónomo que se traslada a los fideicomisos, en mi entender, no afecta a los costarricenses en su generalidad, las instituciones públicas no están entregando a los fideicomisos propiedades, dinero para la realización de estos fideicomisos, sino que lo que se está haciendo en la mayoría de los casos es el traslado de planos, el traslado de permisos, el traslado de derechos de uso sobre algunas propiedades que se tengan que utilizar. En tema de refrendo, el de Peñas Blancas no fue refrendado por tema histórico, que en ese momento no se requería, y el de Cario Blanco sí fue refrendado. Y a ver, lo del tema de que los fideicomisos hay que hacerlas, no importa cómo, yo creo que no, y más bien en esa parte de lo que está sucediendo actualmente, no comulgo, los fideicomisos no deben hacerse, no importa cómo, hay que entender que el fideicomiso no es la pomada canaria, y hay que entender que la Asamblea Legislativa no puede seguir abocada a crear leyes para diferentes fideicomisos para obra pública, eso no tiene ni pies ni cabeza. Los fideicomisos de obra pública son algo muy serio, que hay que estudiar muy bien cada caso particular, y el hacerlo no importa cómo, ahí creo que sí nos llevaría a un completo fracaso de la figura y de la obra que se quiere realizar. Por último, no es privatización de ninguna manera, ni esta figura como el fideicomiso, ni los fondos de desarrollo inmobiliario, ni las concesiones de obra pública, son privatización, son, todo eso entra dentro de lo que se llama participación público-privada, que dista mucho de la privatización. Muchas gracias, señora Norte. Seguidamente, don Gerardo, cinco minutos para su réplica. Sí, no, yo jamás me atrevería a decir que no hay una normativa que regula los fideicomisos, claro que la hay. Es seguramente suficiente para los fideicomisos del sector privado, para lo que son contratos de fideicomisos, contratos comerciales del sector privado. Lo que no hay es una normativa que habilite y que regule los fideicomisos en el sector público. No la hay. General, no la hay. Y especial, es muy poca, creo que uno o dos casos que se han dado de leyes especiales, ¿cómo lo exige la ley? Quiero también, antes de que se me vaya a ir la idea de decir que, claro que es contratación pública la que se hace, o que es cosas, negocios que involucran a las instituciones públicas y a la hacienda pública. Si así no fuera, no sería necesario de hablar de regulaciones para la construcción de obra pública mediante fideicomisos. Es obra pública. Todos esos casos, ejemplos que vimos en la pantalla son, de alguna manera, obra pública. Entonces, bueno, no es que se construya una torre para el hospital tal que es una torre privada que luego se la van a traspasar o se la van a vender o se la van a alquilar como una traslación o cambio del carácter del inmueble. Estas plantas cibereléctricas se construyeron en sitios pertenecientes y proyectos pertenecientes al ICE. Miren, el artículo 14 de la Ley de Administración Financiera de la República, vigente, plenamente vigente, dice en el sistema de contabilidad, los entes establecidos en el artículo 1 de esta ley, que es todo el sector público, no podrán constituir fideicomisos con fondos provenientes del erario de no existir una ley especial que los autorice. Esta es la norma de tipo general. No pueden, si no hay ley que los autorice. Esto lo han reconocido todos, pero sin embargo también lo dejamos de lado. Cuando digo todos, lo reconoce la Procuraduría General de la República, lo reconoce la Contraloría. De aquí pasamos a una interpretación con la cual yo no puedo comulgar por razones jurídicas, ¿verdad? Del artículo 3º, no de principio, sino de lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Contratación Administrativa. Y que dice que cuando lo justifique la satisfacción del fin público, la Administración podrá utilizar instrumentalmente cualquier figura contractual que no se regule en el ordenamiento jurídico-administrativo. Bueno, esto yo tengo que interpretar, ¿qué es lo que me dicen ahí con figura contractual? Cualquiera figura contractual. ¿Cuál que es eso? Bueno, si yo tengo que interpretar esto y tengo en la Ley de Administración Financiera una norma como esa, yo tengo que inmediatamente dejar de lado la posibilidad de que en el 3º se refieran a los fideicomisos. No hay posibilidad, digamos, desde el punto de vista del derecho de entender que esa norma del artículo 3º tan vaga, tan difusa, pueda de alguna manera habilitar frente a una prohibición expresa del artículo 14 de la Ley de Administración Financiera. Muchas gracias, don Gerardo. Seguidamente voy a hacer dos preguntas a ambos panelistas, pero voy a hacerlo desde el punto de vista de los primeros pasos del fideicomiso, la figura del fideicomiso, que digamos que es lo que principalmente trata este primer segmento. Aunque se han hablado de otras cosas y hemos adelantado un poquito, pero no importa, es un tema muy rico y creo que merece la pena en algún momento vamos a adelantarnos y nosotros vamos a atrasarnos. Pero me voy a enfocar en las preguntas, recapitulándolo, de hecho, por ambos, en cuanto a los primeros pasos del fideicomiso. Y es que se habló aquí de que surgió la necesidad de Administración Pública por topes de endeudamiento de buscar una figura alternativa para obtener recursos y de esa forma satisfacer el interés público y también el interés institucional. De ahí surgen los proyectos Peñas Blancas, surge el proyecto también hidroeléctrico Cario Blanco, del ICE, que son, digamos, los modelos iniciales del fideicomiso. La forma en que se financiaban esos proyectos, según lo han expuesto aquí nuestros panelistas, era mediante la colocación de títulos y mediante la oferta pública. Ahora, la pregunta es, ¿esa colocación de títulos era para financiar la obra de previo a la construcción de la obra y si había algún respaldo para quienes adquirían esos títulos? ¿Qué respaldo tenían los inversores, las personas que tomaban esos títulos como una inversión a futuro? ¿Cuál era el respaldo que tenían los inversionistas a efectos de fondear el fideicomiso y que de esa forma se pudiera desarrollar el proyecto? Tal vez no es usted, doña María Gómez. Primero, gracias. Efectivamente, esos dos primeros proyectos con el ICE, Peñas Blancas y Cari Blanco se financiaron a través del Mercado de Valores, como les comentaba, 70 millones de dólares por un lado y 170 millones de dólares para el segundo que fue Cari Blanco. La colocación de estos títulos, bueno, es parte de toda una estrategia de estructuración financiera que hay que realizar de previo siquiera la firma del contrato de fideicomiso. ¿Por qué? Porque no podemos salir al mercado a colocar 70 millones de dólares o 170 millones de dólares para guardarlos en uno, para tenerlos en una cuenta corriente e ir pagando los gastos del fideicomiso. Parte de la ciencia de la estructuración es que, por ejemplo, en el caso de Cari Blanco que fueron 170 millones se debe determinar desde el inicio y desde antes de la firma de los contratos y demás de qué forma se van a ir colocando esos títulos. Los títulos se van colocando en el mercado de valores por tractos de conformidad con las necesidades financieras del proyecto. Entonces, no hay dinero ocioso sino que tiene que calzarse la salida de los títulos contra las necesidades financieras del proyecto. De igual manera, se van cancelando también en diferentes fechas. Y en cuanto al respaldo, ahí tendríamos que conversar de lo que llamamos Project Finance que es el financiamiento sin recurso o el financiamiento sin garantía. Y ahí el sin garantía quiero aclararlo bien es sin garantía real. Quienes adquirieron esos títulos y quienes todavía los tienen y se los pelean en el mercado además al día de hoy el respaldo que tienen es el respaldo de la administración que hacemos del fideicomiso mediante el pago de los arrendamientos que hace el Instituto Costarricense de Electricidad. esos flujos de arrendamiento son los que sirven de repago de los títulos valores. Esa es la garantía que tiene el inversionista de que los títulos se le van a cancelar. Ahora bien, aunque no existe garantía real y para eso es que sí está la Superintendencia General de Valores, todo título valor que circula en el mercado tiene una calificación de riesgo que es revisada anualmente o a veces con mayor periodicidad dependiendo del tipo de emisión. La calificadora de riesgo lo que hace es revisar qué tipo de título es y decir bueno, es un AA, un AAA, un W, etcétera, igual que como nos califican a nosotros Fitch y Moody's y que por cierto estamos medio en problemas en este momento con esas calificaciones, bueno, así se califican esos títulos y el inversionista lo que sí tiene que saber es que debería estar revisando si esa calificación siempre es la misma o si ha bajado o etcétera. En el caso de los títulos del ICE siempre han tenido una calificación muy buena de AA. Muchas gracias. Licenciada Gerardo. Sí, bueno, queda claro que este mecanismo de salir a mercado con unos títulos es un mecanismo para financiar una obra pública. Ahí está de alguna manera involucrado con ayuno o con ausencia de lo que ya he manifestado los intereses generales, el Estado. concretamente lo del respaldo creo que lo ha señalado muy claramente doña Lourdes, ¿verdad? Que digamos que hay un hecho de una importante confianza, es un valor muy grande seguramente el que haya estado involucrado ahí el ICE de que se trate de un proyecto hidroeléctrico que pues es rentable indiscutiblemente es un negocio que va a tener siempre un mercado seguro más tratándose del propio ICE como operador del proyecto. pero sí, yo creo que es un es un riesgo como lo hicieron pero independientemente de por los resultados económicos es también porque bueno, a nadie tal vez a nadie se le ocurrió hacer un cuestionamiento sobre algunos aspectos de orden legal como los que he apuntado y que podrían haberle agregado por supuesto mucha inseguridad al proyecto. Muchas gracias. Tal vez una última pregunta en este segmento y así muy rápida. Don Gerardo, en estos dos fideicomisos que se otorgaron ya vimos que uno tuvo refrendo otro no. ¿Qué control se ejerció la Controlaría General de la República en ese momento que usted recuerde? Bueno, no, no, que recuerde no porque son posteriores a mi salida de la Contraloría, no, 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 pero creo que la Contraloría en términos generales por lo menos lo hemos oído en relación con el tema del refrendo casi casi que se constriñe a una etapa preliminar. Digo preliminar en el sentido de que es cuando se pacta el contrato de fideicomiso y no interviene por lo menos en cuanto a este mecanismo de control de refrendos y de auditorías pues aquí el tema sería un poco irónico porque si hay una auditoría de la Contraloría es evidentemente porque hay intereses públicos o recursos o bienes del Estado involucrados en en el negocio de que se trata. Licenciada Fernández hubo procedimiento de licitación pública para Peñadas Blancas y para Cario Blanco usted recuerde? Para la contratación que hizo el ICE del Banco Nacional como fiduciario no porque se hizo bajo la excepción de ser dos instituciones públicas ¿verdad? En la parte de la contratación del que hicieron las unidades ejecutoras ahí sí se aplicaron principios de ley de contratación administrativa Es decir la administración como tal no no utilizó el procedimiento de licitación pero la unidad ejecutora seleccionada sí se rigió bajo los principios de la ley de contratación administrativa Muchas gracias Bueno de seguido entramos al segundo segmento vamos a hablar un poquito a través de este tema algo lo tocamos antes pero es importante porque hubo una reforma a este modelo de titularización anterior a continuación de lo que hablaba también la licenciada Fernández en cuanto a que fueron superados los modelos de Peñas Blancas y los modelos de Peña Blanco e iniciaron otro tipo de reformas o iniciaron reformas para creación de lo que es el fideicomiso de obra pública entonces le cedo la palabra a la licenciada Fernández para su disposición gracias 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 sí este a raíz de a raíz de la de la masificación que pronto se ha venido dando de esta figura algunas entidades reaccionan una de ellas es la superintendencia general de valores y este también la SUJEF también ha habido varios proyectos de ley para para crear una ley de titularizaciones para crear una ley de fideicomisos para crear una ley de obra pública etcétera hasta el día de hoy lo que tenemos es una normativa muy exigua digamos de la superintendencia general de valores pero que es suficiente la superintendencia general de valores no tiene que regular esta figura per se sino que lo que tiene que regular es que haya suficiente transparencia en cuanto a los títulos que se van a colocar en el mercado y que a la hora del registro de estos títulos el inversionista cuente con absolutamente toda la información de qué clase de papel es el que está comprando qué es lo que se ha hecho por el lado de la asamblea legislativa bueno ha habido como les digo proyectos de titularización proyectos de fideicomiso y proyectos con diferentes nombres pero lo único que han realmente sacado son los proyectos por ejemplo para la para la para la vía San José de San Ramón o para la de Cartago ahora hace poco este sacaron otro proyecto o no otra ley que lo que hace es habilitar el fideicomiso de obra pública para la construcción de diferentes carreteras entonces en realidad lo que ha habido son esfuerzos este separados y no muy positivos yo insisto la los fideicomisos no pueden no deben ser creados por ley solo eso ya hace que un fideicomiso con fideicomiso nazca casi que muerto porque porque la figura del fideicomiso como ustedes conocen es una figura sumamente flexible y adaptable a las necesidades de este la obra que se requiera o el mandato que se esté estableciendo una ley lo hace una camisa de fuerza en donde resulta entonces de muy difícil cumplimiento quiero además de referirme a esto de que son los cambios que ha habido se fue para atrás referirme un poquito al tema de la de la normativa otra vez lo adelantó Carlos que es que vamos y volvemos con los temas y quisiera enseñarles algunos de las de los criterios que ha tenido tanto Contraloría como Procuraduría sobre todo a raíz del artículo que bien cita don Gerardo de la ley de administración financiera del artículo 14 porque de conformidad con ese artículo debería existir una norma habilitante para que cualquier institución pública cree un fideicomiso sin embargo vemos por ejemplo en el refrendo del fideicomiso de la universidad de Costa Rica dice conforme lo dispone la cláusula 32 de este contrato en toda actividad generada en el marco del fideicomiso el artículo 14 de la ley de administración financiera que es el que estábamos citando aquí opinión de la Procuraduría dice de allí la importancia de que el organismo público cuente con una norma que autorice la constitución del fideicomiso en su defecto que esa autorización se derive de la competencia expresamente atribuida en el dictamen 188 97 hicimos referencia a la necesidad de que en ausencia de norma expresa autorizativa la constitución de los fideicomisos se derive al menos de la competencia expresamente atribuida esa es una y esta otra es de la Contraloría General de la República que dice se ha indicado en primer término que la constitución de fideicomisos requiere autorización expresa de ley aunque excepcionalmente para un caso particular la normativa no tiene que autorizar en forma expresa la posibilidad de suscribir fideicomisos sin que ello pueda interpretarse como una autorización genérica de utilizar figuras contractuales no reguladas por el ordenamiento jurídico administrativo y en general siempre debe atenderse siempre deben atenderse que estén presentes las siguientes circunstancias y esto es bien importante que la interpretación de las normas ajustándose a las reglas de la hermenéutica jurídica pueda derivarse esa facultad siempre que sea estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines asignados a la entidad que se presente el contrato como herramienta necesaria o idónea para satisfacer un fin público y que no se utilice para delegar competencias propias de la entidad además dice deben respetarse los principios los requisitos y procedimientos ordinarios establecidos en la administración en la legislación sobre la contratación administrativa entonces vemos que la figura del fideicomiso a través de las diferentes de la jurisprudencia que se ha ido creando si tiene un marco jurídico además de las normas que ya mencionábamos y por lo menos mi posición es que no se requiere ni una ley que regule el fideicomiso ni una ley que regule la titularización ni una ley que regule la participación público privada la participación público privada se puede presentar en muy diferentes mecanismos mediante muy diferentes alternativas y entonces es muy difícil o casi imposible encasillarla dentro de una ley sobre obra pública me parece que si llegáramos a tener alguna ley de ese tipo se nos quedarían por fuera algunas figuras se nos quedarían por fuera algunas posibilidades y que tal como estamos actualmente perfectamente se puede seguir trabajando con fideicomisos de obra pública con fondos de desarrollo inmobiliario con sociedades de propósito especial y con concesiones de obra pública que es así tiene ya su ley establecida beneficios o perjuicios de la utilización de estas figuras bueno que difícil verdad eso es parte de lo que se está midiendo en este momento en este estire y encoge yo diría que tiene muchísimos beneficios la figura siempre y cuando haya sido muy bien estructurada el secreto de la utilización de estas figuras de participación público privada está en su estructuración no es como se ha querido hacer ver de sacar una ley en asamblea legislativa elegir un fiduciario a toda la carrera y empiece a caminar antes de todo eso antes de pensar siquiera en la tal ley que no es necesaria tiene que haber una estructuración jurídica financiera que toma normalmente unos dos años para poderla levantar en cuanto a fiscalización que es otro tema que también se ha revisado y que se ha dicho bueno es que esto se está haciendo sin ninguna fiscalización no si hay fiscalización la contraloría ejerce fiscalización la sujef ejerce fiscalización la sujeval también este el ministerio de hacienda en tanto y cuánto se están utilizando fondos públicos también la ejerce entonces fiscalización hay de sobra más la fiscalización propia que establece el fideicomiso por parte del comité de vigilancia y dependiendo de la obra también de fiscalizadores de obra específicos muchas gracias a la licenciada Fernández continuación le doy la palabra al licenciado José Gerardo Río a mí me me preocupa porque no puedo dejar de referirme a lo que la colega está manifestando y entonces un poquito tal vez abandono la invitación que nos hace la mesa a también plantear algo sobre el tema de la intervención de sujeval en esto yo diría que la intervención de sujeval es por supuesto una intervención necesaria porque se están haciendo negocios en el mercado negocios bancarios independientemente de si hay o no hay participación de recursos públicos tiene que intervenir el problema es que veamos la intervención de sujeval bajo la inteligencia de que sí que se están haciendo negocios de interés general de obra pública y que entonces hay que regularlos pero es una regulación de mercado no es una regulación de otro tipo me preocupa mucho me preocupa muchísimo que se reconozca que si esta actividad contractual de los fideicomisos se regula por ley podríamos estar digamos impidiendo la realización de fideicomisos en el sector público me preocupa mucho porque nada de lo que se hace en el sector público por el principio de legalidad puede digamos darse al margen de la ley yo me permito yo sé que es una majadería pero les recuerdo el artículo 11 de la constitución los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad todos están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella yo creo que es una norma absolutamente clara nosotros necesitamos si queremos hacer que el fideicomiso sea una actividad de la administración pública hay que regularlo por ley y hay que darle a los funcionarios el marco jurídico para que puedan dentro de ese marco jurídico actuar hacer lo que se hace con los fideicomisos negocios yo quiero referirme también a dos pronunciamientos un poco más recientes que los que ahora se dieron o se hicieron se hizo referencia de la procuraduría y de la contraloría general de la república la contraloría general muy recientemente digo muy recientemente pues tendrá este pronunciamiento de octubre del 2015 hace una consulta el presidente de la asamblea legislativa de ese entonces formula una serie de consultas y contraloría le responde una de las consultas es sobre la normativa que autoriza los fideicomisos entonces la contraloría ensaya digamos un poquito siempre esto de de que hay que interpretar para entender que el artículo 14 exige una habilitación legal cosa por supuesto que no es así no hay que hacer ningún ejercicio interpretativo porque ya leí ante la norma y es absolutamente clara y no hay ningún problema digamos en cuanto a necesidad de interpretación pero luego dice que hay dos supuestos para regular esta cosa uno es contar con una ley especial ahí ya es claro uno de los supuestos es eso el otro es recurrir al artículo tercero y volvemos a lo que antes ya planteé ahí sí por interpretación y irónicamente o contradictoriamente después de reconocer que hay una norma legal expresa que exige la autorización legal especial la procuraduría también en un pronunciamiento reciente del 22 de abril del 2014 dirigido a don Fernando Naranjo Villalobos gerente del Banco Nacional en ese entonces ante una consulta de don Fernando dice esta naturaleza estrictamente privada del contrato de fideicomiso implica que al constituirse este contrato las partes se someten a la legislación correspondiente ¿cuál es la legislación correspondiente? la del código de comercio y aquí creo que entramos en un problema que no lo vamos a resolver fácilmente como la administración pública se puede apartar del ordenamiento público y someterse y no digo las empresas estatales y algunas instituciones que tienen estos regímenes especiales que se han ido creando en los últimos años no la administración pública general salvo disposición legal en contrario lo dice expresamente la procuraduría y finalizo esta parte perdón invitándonos también a conocer a examinar una directriz muy reciente pero muy ilustrativa de la tesorería nacional de la república en donde también se hace referencia al artículo 14 de la ley de administración financiera al artículo 3 de la y por supuesto que plantea de manera muy clara y muy concreta que si no hay una ley especial no se pueden hacer fideicomisos en la parte del gobierno central y yo diría que por extensión en toda la administración pero el principio es este yo creo que sobre este tema que tenemos ahora en la mesa hay unos intentos y hay algunos que se han concretado en leyes de regular fideicomisos y ahora hay un intento que viene fuerte que incluso ha generado publicaciones en diarios nacionales en donde ya dan por un hecho que se va a potenciar la obra pública mediante fideicomisos en bancos estatales esto es un comunicado de prensa de casa presidencial ¿por qué? porque se está tramitando desde hace algún tiempo un proyecto de ley en asamblea legislativa para obra pública tiene un nombre muy dice autorización para el desarrollo de infraestructura de transporte mediante fideicomisos y es interesante si ya hubiera un marco legal este por supuesto sería innecesario yo creo que no que este es necesario pero no este este proyecto que anda creo que incluso tiene una aprobación en primer debate este está muy lejos de ser un instrumento jurídico que permita realmente lo que lo que todos tal vez queremos si se puede lograr que es que haya realmente un camino una vía para generar o para crear infraestructura de transporte en general que sea mucho más eficiente que la que hemos venido utilizando durante los últimos años este proyecto también tiene algo que creo que es muy significativo tiene mucho de una búsqueda para resolver los problemas los acucientes problemas en que nos metimos desde hace algunos años con una abandonada red ferroviaria nacional y entonces tiene mucho para revivir la posibilidad del transporte a través de estos medios de ferrocarriles el proyecto no resuelve por ejemplo ese tema que planteaba en el pronunciamiento o en el dictamen de procuraduría que les hacía referencia de establecer una legislación especial para el tema de la de los fideicomisos de la posibilidad de establecer fideicomisos en el sector público gracias don gerardo continuando con la dinámica de la mesa le cedemos la palabra a la licenciada fernández quesada a fin de que pueda hacer su réplica licenciada principio de legalidad es el principio de legalidad este jamás podríamos pensar que en una sola de las estructuraciones que uno solo de los fideicomisos que han sido todos refrendados excepto Peñas Blancas ya comentamos por qué han sido refrendados por la Contraloría General de la República se estuviera saltando soslayando obviando la aplicación de este principio de legalidad todos los fideicomisos de obra pública cumplen con la normativa vigente y ninguna de las instituciones públicas se ha salido de lo que por ley pueden realizar de hecho con todo y esta interpretación que viene entre el artículo 14 de la ley de administración financiera y el artículo 3 de la ley de contratación administrativa en la mayoría de los casos y para no enfrascarnos en esa interpretación en la mayoría de los casos hemos buscado situaciones todavía más claras el artículo 14 por ejemplo exceptúa el artículo 14 de la ley de administración financiera exceptúa a municipalidades universidades caja costarricense del seguro social de la aplicación de ese artículo entonces son por eso algunas de las instituciones que han estado participando en este modelo CONAVI por ejemplo está expresamente facultada para constituir fideicomisos en su propia ley no necesita de otra ley el como siempre hemos sido fieles defensores del principio de legalidad este al decir al proponer que no debe haber una ley de fideicomisos o una ley de titularizaciones lo sostengo y lo repito en conocimiento de los diferentes proyectos de ley que hay y la forma en que se funciona con este tipo de proyectos con participación pública privada en diferentes países del mundo ahora bien si se quisiera seguir sacando leyes de ese tipo lo que he propuesto lo que hemos propuesto es que sencillamente se dediquen a decir a tal institución se le permite la creación de un fideicomiso para construir carreteras pero nada más la ley no puede crear el fideicomiso porque lo convierte en una camisa de fuerza y les pongo un ejemplo de un fideicomiso que manejamos actualmente y que es tal vez el más complejo de los fideicomisos que me ha tocado administrar ahí estando en el Banco Nacional el fideicomiso con el Ministerio de Educación Pública creado por ley la ley dice tienen que construir 103 colegios o escuelas y canchas multiuso con 167.5 millones de dólares en 5 años a partir de la aprobación de la ley eso nos ha puesto en una camisa de fuerza y en un entuerto tan complicado porque nadie sabe por qué 103 proyectos ni nadie sabe por qué 167.5 millones para esos 103 proyectos ni cómo se distribuye ese monto entre la cantidad de proyectos ni nadie sabe por qué 5 años de desarrollo de obra si el fideicomiso está habilitado por 20 años entonces les pongo uno de los ejemplos si queremos seguir sacando leyes para los fideicomisos para cada uno de los fideicomisos entonces sencillamente se habilita la institución pública para crear fideicomiso pero por Dios santísimo no pongamos la letra del fideicomiso dentro de la ley muchas gracias licenciada fernández don gerardo cinco minutos para su réplica por supuesto estoy convencidísimo de que es una pésima técnica legislativa entrar a señalar cosas que no le corresponden a una ley un marco legal es muy diferente a querer sustituir el contrato de fideicomiso yo creo que no existe el marco legal no repito las leyes especiales que se meten en detalles que no les corresponde por por un tal vez crónico defecto de de nuestro parlamento pero por supuesto que algunas instituciones puede ser que tengan resuelto el tema desde la ley por ejemplo en el caso del ICE y conste que todavía no sé si eso resuelve por confrontación o por cuál ley prevalece si la de la ley general de la administración ley de la administración financiera o esa que es una norma general creo que es muy difícil cuando queremos poner al Estado hacer las cosas como las hace el sector privado eso es muy 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 difícil yo quiero porque me ponen aquí ya que me queda muy poquito tiempo decirles algo de la manera más categórica y concreta el hecho de que la Contraloría esté refrendando no me agrega ningún valor jurídico importante con todo respeto no no yo tengo que discrepar tengo razones para discrepar de esta forma de resolver las cosas que se deben de resolver por ejemplo desde la Asamblea Legislativa vía intervención repetidamente y en repetidos asuntos de la Contraloría General de la República creo que que el refrendo lo están dando porque vienen en un camino de hecho abierto ese camino que ha sido ampliado y que creo que es más amplio de lo que correspondería por las mismas interpretaciones de la Contraloría pero no porque haya repito un marco jurídico y bueno y creo que el hecho del refrendo de la Contraloría es también tan relativo que que nada más es un refrendo del contrato de Fideicomunio y no de la cantidad que pueden ser muchas y muy importantes de contratos administrativos que se estarían dando en la ejecución del Fideicomunio muchas muchas gracias don Gerardo Fideicomunio Fideicomunio